Good morning students, quien te habla es el Teacher Young. El día de hoy estaré con ustedes en la sección del cuarto de secundaria en la asignatura de geometría. Vamos a ver el capítulo número 21, que lleva por nombre Prisma Paralelepípedo. Acá vamos a hacer ejercicio de práctica y propuesto. Posteriormente te voy a asignar una tarea. Vamos a utilizar ciertas fórmulas que están en tu compendio para dar solución a los ejercicios. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar con el primer ejercicio. Bien chicos, acá tenemos lo siguiente. Dice así, la base de un prisma recto es un cuadrado del lado igual a 2. Su altura es igual a 5. Calcular el volumen. ¿Ok? El volumen de un prisma recto siempre va a ser base por altura. Y tenemos la base, ya que la base es igual a 2 y es un cuadrado. Entonces, el volumen va a ser igual. El área de la base, perdón. El área de la base por la altura. No va a ser la base por la altura. El área de la base por la altura. Pero aquí me dice que la base es un cuadrado del lado igual a 2. El área de un cuadrado es 2 al cuadrado. ¿Ok? Por la altura, que es 5. 2 al cuadrado es 4 por 5. 4 por 5, eso es 20. Entonces, su área, su volumen es igual a 20. ¿Ok? El volumen de ese prisma. Bien chicos, en estos ejercicios mayormente vamos a utilizar esta fórmula, la de los volúmenes. El prisma. Una ayuda acá fue que nos dio de una vez la base, que nos dice que es un cuadrado y la altura. Puede ser que la base sea un triángulo, puede ser que el prisma sea un... La base, puede ser que la base sea un triángulo, también. No necesariamente debe ser un cuadrado. Puede ser un triángulo, un rectángulo también. Bien, bueno, vamos al siguiente ejercicio. Ok chicos, acá tenemos lo siguiente. Dice así, se muestra un prisma recto. Bien, este es muy parecido al anterior, pero lo único que esto fue, era su base. En el anterior, este cuadrado era la base. Es como si acostáramos este prisma. Entonces tendríamos esa base y la altura hubiese sido esta. Acá, ¿lo ves? Ahora, mira lo que me dice. Se muestra un prisma recto. EF igual a 3. EF igual a 3. Esto vale 3. Y FG igual a 4. Esto vale 4. Si EG es igual a EA. EG, 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 EG. EG, este lado. Ok. Este lado es igual a EA. A este lado. Ok, entonces esto va a ser un cuadrado. Si te das cuenta. Calcular el volumen. Bien. El volumen va a ser, y este, y este va a ser la altura también, si nos damos cuenta. Esto va a ser la altura. Listo. Ya vamos a calcular ese volumen. Resulta que por el teorema de Pitágoras yo puedo calcular esto. Esto que está acá, este lado, lo puedo calcular. ¿Cómo? Porque aquí me está, aquí hay un ángulo recto. ¿Te das cuenta? Esto es un triángulo rectángulo. Entonces, este lado, ¿cuánto vale? Lo voy a llamar X. X va a ser igual, esa es la hipotenusa. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 16 más 9, 25. Entonces, X es igual a la raíz cuadrada de 25. 3 por 3, 9. Y 4 por 4, 16. 16 más 9, 25. X es igual a 5. Esto vale 5, entonces. Y fíjate. Esto vale 5. Ahora, algo que podemos notar en esto es lo siguiente. Y esto vale 5. Es un cuadrado. Entonces... Y este triángulo que se refleja acá es este mismo triángulo que se refleja acá. ¿Ok? Ojo con eso. Y el área, el volumen va a ser igual al área de la base. Ojo, la base es esta ahora. La base es esta. Y la altura es esta ahora. ¿Lo ves? Entonces, como la base es esta, es un triángulo que es este triángulo que está acá. Y el área de este triángulo es base por altura. Que recuerda esto, mira. Ya te digo por qué es base por altura. Voy a borrar porque ya hallamos el área, el lado de allí del triángulo. Voy a borrar porque necesito espacio. Ya hallamos ese lado. Pero mira, te lo voy a colocar así. Este triángulo que está acá. Imagínate que es este que está acá. Es este triángulo. Imaginémonos que es este triángulo. De lado 3 y 4. O vamos a colocarle 4 y 3 para que lo veas así. 4 y 3. Y esto vale 5. ¿Ok? Este es el triángulo. ¿Cómo es el área de este triángulo? La base. Y como esto es un ángulo recto. Por la altura. ¿Lo ves? Es decir, 3 por 4 entre 2. Entonces, yo tengo el área de la base. Vamos a colocarle así. Es igual a 4 por 3. Eso es 12. Entre 2. Es igual a 6. ¿Ok? Ese es el área de la base. Igual a 6. Y la altura es igual a 5. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, voy a decir que el volumen es igual a 6 por 3. 6 por 5. Vamos a colocar este 5 para acá porque lo vas a confundir. 6 por 5. El volumen es igual a 30. ¿Bien? Ese es el volumen. 30. Ok. Si fuese metros, 30 metros cúbicos. Centímetros, centímetros cúbicos. ¿Ok? Pero voy a colocar solamente 30. Su volumen es 30. Listo, chicos. Vamos a avanzar con otro ejercicio. Bien, chicos. Acá tenemos lo siguiente. Dice así. Las aristas básicas de un prisma recto triangular. ¿Ok? Un prisma recto triangular. Mide 13, 14, 15. Si su altura mide 4, calcular el volumen de un prisma. El prisma recto triangular. Vamos a calcularlo de la siguiente manera. Vamos a colocar ese prisma acá. Imagínate que este es un prisma. No está muy bonito, pero bueno. Se hace el intento. Ese prisma tiene, mide, su altura vale, mide 4. ¿Ok? Y los lados de él valen lo siguiente. 13, 14 y 15. Calcular el volumen del prisma. Ok. Recuerda que el volumen, este lado, esta área que está acá, es esta misma área que está acá en este triángulo en la base. Entonces, las aristas básicas son esas. O que son estas mismas que están acá. 14 por acá. Vamos a colocar 14 por acá, 15 por acá y 13 por acá. Puede ser así. No hay ningún problema. Bien. ¿Qué debo de calcular? El área. Pero aquí tengo un triángulo. Yo voy a calcular esa área del triángulo con una fórmula. Bien. Como no sé, no me dice que es un triángulo rectángulo ni nada. Hay una fórmula que se calcula con lo que es el semiperímetro. Voy a sumar primero, voy a llamar P el semiperímetro. ¿Ok? Entonces decimos, P es igual a 13 más 14 más 15. Todo esto dividido entre 2. Es la semisuma del perímetro. El semiperímetro. Y tenemos lo siguiente. 14 más 15, eso es 29. 32, 42. ¿Ok? Todo esto que está acá me va a dar 42. Bien. Vamos a colocar entonces 42. Pero dividido entre 2, de una vez el semiperímetro me va a dar... 42 entre 2. Eso es 21. Me va a dar 21. ¿Ok? Ahora, el área va a ser la fórmula siguiente. Va a ser igual a... El semiperímetro. Raíz cuadrada, ojo. ¿De quién? De el semiperímetro. Que es 21. Multiplicado por... Vas a colocar esto. El semiperímetro menos un lado. Primero, cualquiera... Empiezo con cualquier lado. Puede ser 21 menos 13. ¿Ok? Vas a decir entonces, 21 menos 13. Eso es 8. Entonces, por 8. Por... Ahora viene el semiperímetro menos el otro lado. Sería 21 menos 14. ¿Ok? Eso es 7 por 7. Por... El semiperímetro... Que es 21. Menos 15. Menos el otro lado. Sería 21 menos 15. Eso es 6. Por 6. ¿Ok? Ese es el área de la base. Que es el área del triángulo. Bien. Entonces, tú dices lo siguiente. ¿Cuánto es? Vamos a sacarlo así. 7 por 8. 56. 7 por 8. 56. 56 por 6. Y por 21. Eso es 7.056. Entonces, tienes... El área es igual a la raíz cuadrada de... 7.056. Y la raíz cuadrada de 7.056 es 84. ¿Ok? Ahora ya tienes el área de la base. Que es 84. Entonces, el volumen va a ser esto. El volumen va a ser igual a la altura. O el área de la base. Que es 84. Por la altura. Que es 4. ¿Ok? Y ya lo tiene 84 por 4. Eso es 336. Bien. Ese es el área. El volumen, perdón. El volumen es 336. El volumen del prisma. Muy bien, chicos. Vamos a avanzar con otro ejercicio. Ok, chicos. Mira lo que nos dice aquí. Las dimensiones de un paralelepípedo rectangular miden 3, 4 y 5. Calcula el área de la superficie total. Así decir, de todo. De todo el paralelepípedo. El área, no el volumen. Vamos a hacer lo siguiente. Imagínate esto. Que este es el paralelepípedo. ¿Ok? Ok. Ese paralelepípedo. Vamos a colocarla. Sí, vamos a colocarlo de esta manera. Ok. Vamos a colocarlo por acá. Y listo. Ahora. Si ese paralelepípedo mide, como nos dice allí, 3, 4 y 5. Vamos a decir que por acá vale 3. Por acá vale 4. Y por acá vale 5. ¿Ok? Entonces, acá tenemos. Mira, esta cara que está acá. Es esta misma cara que está acá. Esta cara que está acá. Es esta misma cara que está acá. ¿Ok? Y esta cara que está acá. Será la misma cara que está acá en la base. Entonces, voy a calcular el área de esto. Por ejemplo, yo puedo calcular esta área. Que es 3 por acá. 4 por acá. ¿Ok? Y esta área es igual. Es un cuadrado. Es un rectángulo. El área es base por altura. Aquí se me hace un rectángulo. Tengo un área. Mira. Vamos a calcular esta área primero. Sería 4 por 3, 12. 12. Pero 12 aquí también. Sería 12 por 2, 24. Más. Voy a calcular ahora el área de esta cara. ¿Ok? Eso mide 3 por acá. Y 5 por acá. ¿Lo ves? Entonces, el área de esa cara. Vamos a colocar 5 por acá. 5 por acá. Ahora, el área de esa cara. De esta que está acá. Va a ser igual a base por altura. 5 por 3, 15. ¿Ok? Colocamos 15. Pero es por 2 porque es la otra cara también. Ah, ok. Entonces sería 15 por 2, 30. Colocamos 30. Más. Ahora me queda. Ya hice esta cara. Hice esta. Me quedan las de arriba. Estas que están acá. Pero, ¿qué cuánto valen eso? Bueno, esto vale 4. Y esto vale 5 por acá. ¿Lo ves? 5 por acá. Y 4 por acá. El área es 5 por 4. Eso es 20. Pero como hay dos caras. 20 por 2. 40. Y listo. La área total va a ser la suma de esas áreas. ¿Ok? Serían entonces 40. Más 54. Eso es 94. Ese es el área de la superficie total. De todas las superficies que tiene ella. Bien. Vamos a ejercicios de los propuestos. Ok, chicos. Mira lo que no tenemos acá. Dice así. La arista de un cubo mide 4. Calcular la distancia de un vértice al centro de una de las caras que no contenga dicho vértice. Vamos a hacer un cubo. Vamos a hacer el siguiente cubo. Vamos a ver este cubo. ¿Ok? Yo voy a calcular una... La distancia de un vértice, una línea. Pues voy a... Una línea recta. Es esta. Parte de un vértice al centro de una de las caras. ¿Ok? Entonces va a suceder esto. Ese es el centro. Eso que está allí. Y yo voy a trazar otra línea recta acá. Y otra línea acá. Pero ojo. En esta línea es un ángulo recto. ¿Ok? ¿Ok? Acá en esta línea que está aquí. Aquí en este triángulo que se hace aquí. Si te puedes dar cuenta entonces esto es un triángulo rectángulo. ¿Bien? Donde esta va a ser la hipotenusa. Y me dice que el cubo mide 4. ¿Ok? Esto mide 4. Por acá mide 4 también. Este lado. Voy a hallar este lado. Y luego voy a hallar esta hipotenusa. ¿Cómo hallo este lado que está acá? Bueno. Imagínate. Ahora. Ya sabes. Esto que está en negrito es el ángulo recto. Disculpa que lo haga así. Pero es para que lo identifiques. Ahora vamos a hacer una cara de C. La parte de la cara sería la siguiente. Imagínate que esté la parte de abajo del cuadrado. Esto que está acá. ¿Ok? Entonces. ¿Qué sucede? Este es el centro. ¿Ok? Este es esta parte también. Esto será el centro. Acá. Es el centro que está acá. Vamos a colocarle. Será este centro que está aquí. El centro de ese cuadrado. ¿Qué sucede allí? De acá a acá. Será esta diagonal. Esta recta que está aquí. Y es esta que está acá. ¿Ok? Pero eso yo lo calculo así también. Tras una línea. Y aquí hay un ángulo recto. Como es un cuadrado. Esto. Y vale 4. Esto va a valer 2. ¿Ok? Y este lado que está acá. Vale lo mismo que está acá. Que es la mitad. Vale 2. Acá también. Como eso vale 2. Esto vale 2 raíz cuadrada de 2. Ya que esto es 45. Y esto es 45. Son ángulos de 45 y 45. ¿Ok? Que no se nos olvide. Y fíjate. O de todas maneras. Como esto es 2. Y esto es 2. Pues por ley esto va a valer 45 y 45. ¿Ok? Y por la definición de triángulos rectángulos. De lados. De ángulos 45 y 45. Esto vale 2 raíz cuadrada de 2. Si esto vale 2. 2. Esto vale 2 raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Entonces ya tengo. Que este lado vale 2 raíz cuadrada de 2. Ahora voy a dibujar ese triángulo. Quiero que lo veas así. Fíjate. Ahora voy a dibujar. Vamos a dibujar este triángulo. Vamos a ver si me sale acá. Voy a. Oye no me queda espacio. Pero bueno. No importa. Vamos a hacerlo acá. No hay ningún problema. ¿Ok? Vamos a hacerlo así. Y tenemos lo siguiente. Yo voy a hacer este triángulo. Ojo. Este triángulo. Esto vale 2 raíz cuadrada de 2. Y esto vale 4. ¿Ok? Ya que este triángulo. Es este que está acá. Formándose. Es este que está acá. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto vale esto? Por teorema de Pitágora. Esto vale raíz cuadrada. De 4 al cuadrado. Sería 16. más. ¿Ok? La raíz cuadrada de 4 al cuadrado es 16. Más. Este lado elevado al cuadrado. Sería 2 al cuadrado es 4. Y raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. 4 por 2 es 8. ¿Ok? Entonces vale raíz cuadrada de 16 más 8. ¿Y cuánto es 16 más 8? Eso es 24. Raíz cuadrada de 24. 4. ¿Ok? Vale eso. 24 es 6 por 4. 24. Eso viene siendo 2 raíz cuadrada de 6. Pero voy a colocarlo así. Raíz cuadrada de 24. ¿Qué es lo que vale entonces raíz cuadrada de 24? La distancia. Que va del vértice hasta allí. Esa línea. La arista. Como dice. Calcule la distancia de un vértice al centro. De una de las caras. Que no contenga dicho vértice. Es esta. ¿Ok? Y esa es la distancia. Yo la puedo calcular aquí. Y sería otra distancia. A la otra cara de la otra que está acá. Pero eso no importa. Como uno me dice. No especifica cuál cara. Pues la calculé con esa cara. ¿Ok? Bien. Entonces vale raíz cuadrada de 24. Pero. Raíz cuadrada de 24. Bueno. Como ya sabes allí. ¿Cuál es la raíz cuadrada? Ya hiciste. Me imagino que hayas hecho el cuadrado también. El cubo allí. Pero. En sí. La distancia. La podemos definir como. Raíz cuadrada de. Es 6. Por 4. ¿Ok? Eso va a ser igual a 2. Raíz cuadrada de 6. Así la podemos definir. Ahora sí. No la coloque aquí. Porque. No cabía. Y listo. Si la dejas así. No hay problema. Si la dejas así. Mucho mejor. ¿Ok? Bueno. Vamos a avanzar con. Otro ejercicio. Bien chicos. Acá tenemos lo siguiente. Dice así. Se tiene un recipiente de forma de un rectoedro. ¿Ok? Este es el rectoedro. Cuya base tiene dimensiones de 4 metros y 5 metros. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar que esto tiene 5 por acá. Y 4 por acá. ¿Ok? 4 metros y 5 metros. Este recipiente tiene agua hasta la mitad. Vamos a suponer que este es agua. Todo esto es agua hasta la mitad. ¿Ok? Al introducir un trozo metálico se observa que el nivel de agua se eleva en 3U. ¿Ok? Vamos a hacerlo de esta manera para que lo veas mucho mejor. Vamos a borrar este rectoedro. Y vamos a hacerlo con esta forma. Para que lo veas mucho mejor. Y así vas a estar. ¿Qué sucede? Mira. Este es un rectoedro también. Podemos decirlo acá. Eso es un... Es una caja prácticamente el rectoedro. Acá tiene 4. Vamos a decir que esto vale... No voy a colocar... No le vamos a colocar... No le vamos a colocar... Que esto es un cuadrado. Jamás no vayas a pensar que esto es... Esto no es un cuadrado. Esto que está acá. ¿Ok? Para que no se vea como un cuadrado. Acá. Vamos a hacerlo así. Y no pienses que esto es... Si lo hago así. Ok. Lo puedo hacer así. Un poquito más acá. Lo que pasa es que... No importa que yo ocupe ese espacio allí. Bueno. Esto no pienses que es un cuadrado. Porque aquí le vamos a colocar... Que la... Va a darle 4 por acá. Y 5 por acá. ¿Ok? Ese es un rectángulo. Entonces. Bien. En ese rectoedro... Dice que tiene agua hasta la mitad. Vamos a colocar que esto es la mitad. Todo esto es agua. Agua por aquí. Ahora. Si introduce... Un... Un trozo de metal. El agua sube. De nivel. Sube hasta acá. Vamos a colocarle que sube hasta acá. Pero eso que subió son 3 unidades. 3 U. Subió de aquí a acá. 3 U. ¿Ok? Ahora. Mira esto. El volumen. Todo el volumen. De... De esto que está acá. De este rectoedro. Va a ser lo siguiente. Yo voy a tomar el volumen. Que va a ser desde... Desde donde... Mira. Desde donde... Está acá. Desde donde llegó. Vamos a colocarle que el agua llegó hasta este nivel. Y... Hasta este nivel. ¿Ok? Allí llegó el agua cuando colocó el trozo de metal. Y subió 3 U. 3 unidades. Vamos a llamarle 3 U. Ahora. Mira lo que dice. Yo voy a calcular el volumen de acá. Mira. Ahora tengo otro rectoedro. Mira. ¿Ves? Voy a borrar esta parte de acá. Voy a borrar esta parte de acá. Y vamos a tener lo siguiente. Mira. Yo quiero borrar esta parte. Para que lo veas así. ¿Ves? Esto que está acá ahora. No lo voy a borrar. Lo voy a remarcar. Hasta allí llega el nivel del agua. Entonces. Mira. Yo voy a calcular. El volumen que hay. Ocupa todo este espacio. Todo esto. Todo esto es un volumen. ¿Ok? Ese volumen se calcula con. La base. El área de la base. Por la altura. Esta altura no la conozco. Pero yo le voy a llamar. Que esto es X. De acá a K. Eso es X. Y de acá a K. Que fue lo que subió el agua. ¿Ok? El agua subió. Cuando traduce el trozo de metal. Subió 3 U. Pero esto es X. Entonces. El área. Total. Desde acá. Hasta acá. De todo este volumen. Ojo. Todo el volumen. Pero hasta donde llegó el agua. Va a ser igual a. El área de la base. Voy a llamar a eso. Volumen 1. Va a ser el área de la base. Que es 5 por 4. 20. ¿Ok? 5 por 4. Por. La altura. Que es X. X más 3 U. X más 3 U. ¿Ok? Entonces. S1 es igual a. 20X. Más. 20 por 3. 60 U. ¿Ok? Mira. ¿Cómo? El nuevo volumen. Sería este. Ahora. ¿Qué voy a hacer? A todo este volumen. Yo le voy a restar este volumen. Y me va a dar el volumen. Del. Trozo de metal. ¿Lo ves? El volumen del trozo de metal. Será lo que él subió. Ese espacio que él subió. Que sería esto que está acá. Esto que está acá en azul. Eso fue lo que él subió. Entonces. Si yo tomo el volumen. Que es todo esto. Lo que tengo acá. Este volumen que está acá. Es todo esto. El azul. Junto con este que está acá. El volumen que está acá. ¿Ok? Ahora. A todo ese volumen. Le voy a restar. Este volumen. Vamos a colocarlo acá en moradito. Le voy a restar este volumen. ¿Lo ves? Le voy a restar este volumen. Si yo agarro todo esto. Y le resto esto. Me va a quedar el volumen azul. ¿Lo ves? Que es lo que. El volumen que ocupa el metal. Entonces. Ese volumen. El que está en moradito. Le voy a calcular. Lo voy a calcular. Con lo siguiente. Yo voy a decir. Que V sub 2. Es igual a. El área de la base. Nuevamente es 20. Que esa base no va a cambiar. Sigue siendo 20. Por. La altura. Que es X. ¿Ok? Que es el X que había colocado acá. Es el X de acá. Y. Que no se nos olvide también. El volumen. Que lo tapé. Pero. Esta parte que subió. Que es. 3. U. Ok. Allí. 3. U. Y el X que está acá. Bien. Entonces tienes. Para que te des cuenta. Allí los volúmenes. Ahora mira. ¿Qué hago? Bueno. A volumen 1. Le resto volumen 2. Y eso me va a dar. El volumen del. Metal. Sería. 20X. Más. 60. U. Menos 20X. 20X. Menos 20X. Aquí. Menos 20X. Más 20X. Se elimina. Me queda. ¿Qué? 60U. Entonces. El volumen. Podemos decir de una vez. Que el volumen. El volumen. Es igual a. 60. U. Ok. U. Porque las unidades que están allí. No sabemos cuánto vale. Si son metros. Centímetros. Ok. Pero 60U. Sabemos que la base. Era. 20. Era metro. Pero. En este caso. Como dice 60U. Pues lo vamos a dejar así. 60U. Ese es el volumen. Bien. Vamos a avanzar con. Otro ejercicio. Bien chicos. Acá tenemos lo siguiente. Dice así. Las diagonales de tres caras. Diferentes de un rectoedro. Miden raíz cuadrada de 34. Raíz cuadrada de 58. Y raíz cuadrada de 74. Ok. Vamos a hacer ese. Ese rectoedro. Así de esta manera. Perdón. Ok. Quiero que veas lo siguiente. Yo voy a hacer el rectoedro. Solamente por acá. Y. Vamos a decir lo siguiente. Con este rectoedro. Esta es una diagonal. Ok. Oye perdón. Vamos a hacerla bien. Como se ve. Bien. Esta es una diagonal. De acá. A acá. Otra diagonal va a ser esta. Y la otra diagonal. Ojo. Es esta. De esta esquina. Estoy hablando de las caras. Con respecto a las caras. Sé que no las logras a lo mejor distinguir. Pero ahorita la. Te la voy a mostrar. Bien. El rectoedro. Tiene lados diferentes acá. Esto vale A. Esto vale A. Esto vale B. Y. Esta parte acá. Vale C. O el C también se lo puedo colocar acá. ¿No lo ves? Ahora. Si esto es. Si te das cuenta. Aquí hay un triángulo rectángulo. Este lado. Va a valer. Raíz cuadrada de 58. Le voy a colocar acá. Este lado. Que está acá. Esta diagonal. Va a valer. Raíz cuadrada de 34. Y esta diagonal. Que es la más larga. Vale. Raíz cuadrada de 74. Ok. Raíz cuadrada de 74. ¿Qué sucede? Teorema de Pitágora. A cuadrado. Más B cuadrado. Es igual a este lado al cuadrado. Voy a decir entonces. Que. Por un lado. A cuadrado. Más B al cuadrado. Es igual a 58. Ya que raíz cuadrada de 58. Elevado al cuadrado de 58. Este A también se refleja aquí. Y aquí el C. También yo voy a decir. Que A cuadrado. Más C cuadrado. Es igual a 34. Que es raíz cuadrada de 34 al cuadrado. Pero eso es 34. Ok. Vamos a decir entonces. Por acá. A al cuadrado. Más C al cuadrado. Más C al cuadrado. Es igual a 34. 4. ¿Qué más podemos decir? Mira. Este C es el mismo C que se refleja acá. Y este B es el mismo B que se refleja acá. Con respecto a este triángulo que se hace aquí. En esta cara. Entonces. Pitágora también. Bien. B cuadrado. Más C cuadrado. Es igual a 74. B cuadrado. Más C cuadrado. ¿Por qué igual a 74? Y no raíz de 74. Porque eso es igual a raíz cuadrada de 74. Pero al cuadrado. Entonces eso me queda como 74. ¿Lo ves? Ok. Ahora voy a borrar esto que está acá. Lo que acabo. Porque voy a trabajar con solamente esto que está allí. Voy a despejar. De acá. Voy a despejar. B. A ver. A ver. A ver. Vamos a despejar de allí. Si yo despejo C cuadrado. Lo puedo sustituir aquí. Y voy a obtener. El B. Ok. Si. Voy a despejar C cuadrado. De allí. De aquí. C cuadrado. De aquí yo digo que C cuadrado. Es igual a. 74. Menos B cuadrado. Este C cuadrado. Lo voy a sustituir acá. Porque son tres ecuaciones las que tengo. Este es una. Este es dos. Y esto es tres. De tres es que despeje C cuadrado. Lo voy a sustituir en dos. Ahora yo digo. Al cuadrado. Más C cuadrado. Pero ¿quién es C cuadrado? 74 menos B cuadrado. Coloco 74. Menos. B al cuadrado. Ok. Ahora. Mira lo que voy a hacer aquí. Ese 74 menos B cuadrado. Lo voy a sustituir aquí. Entonces tengo. Ok. 74 menos B cuadrado. Igual a 34. Vamos a. Vamos a. Ya lo coloque allí. Vamos a decir entonces que. Fíjate. Voy a pasar este B cuadrado para acá. Ok. Me queda. Me queda aquí al cuadrado. Más 74. Menos 34. Es igual a B al cuadrado. Cambio de signo. Está negativo. Cambio positivo. Este está positivo. Cambio negativo. Entonces. B al cuadrado. Es igual a. Al cuadrado. 74 menos 34. Eso me va a dar 40. Al cuadrado más 40. Ok. Eso es B cuadrado. Ahora. Este B cuadrado. Lo voy a sustituir acá. En 1. ¿Ves? Y decimos lo siguiente. Sustituyéndolo allí. Me va a decir que. Al cuadrado. Más B cuadrado. ¿Pero quién es B cuadrado? Al cuadrado menos 40. Coloco entonces. Al cuadrado. Más 40. Perdón. Más 40. Igual a. 58. Bien. Ahora. Este. A cuadrado más A cuadrado. Es 2 al cuadrado. Igual a. 58. Menos 40. Bien. ¿Cuánto es 58 menos 40? Eso es 18. Y este 2 está multiplicando. Pasa a dividir. Me queda que A al cuadrado. Es igual a 18. Entre 2. Eso es igual a 9. Ahora. Mira esto. Quiero que copies. Y ahora ordenemos esto. De esta manera. En esta parte. Yo digo que. B cuadrado. Es igual al cuadrado. Más 40. Y. En esta parte. Aquí. ¿Dónde más? Puedo dejar que C. Ok. Aquí. Yo digo que C al cuadrado. Es igual a. 74 menos B cuadrado. ¿Lo ves? Voy a utilizar esas dos. ¿Por qué? Porque mira. Al cuadrado es igual a 9. Eso me quiere decir que A. Es igual a. Raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9. Eso es 3. A es igual a 3. Ok. Pero no cabe aquí. No. Vamos a tener que usar. Un espacio aquí. Ok. Me va. Voy a cambiar. Voy a. Perdón. Voy a colocar todo esto. En otra página acá. Para que. No confundirlos allí. Ojo. Voy a colocar solamente. B cuadrado. Más. Estas fórmulas. Que. Estos que encerren cuadro. B cuadrado. Es igual a. Cuadrado más 40. Ok. Tenemos. B cuadrado. Es igual a. Al cuadrado. Más. 40. Por otro lado. Tenía también. C cuadrado. Es igual a. 74. Menos. B cuadrado. Ok. C cuadrado. Es igual a. 74. Menos. B. Al cuadrado. Pero. Pero. Yo tengo. Acá. Llegué. Aquí. Al cuadrado. Es igual a. 9. Ok. De aquí es que voy a hallar. Decimos que. Al cuadrado. Es igual a. A. Es igual a. Le doy raíz cuadrada. A ambos lados de la igualdad. Y este cuadrado. Esta raíz cuadrada. Con este cuadrado se elimina. Pero me queda raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9. Es 3. Me queda que. A es igual a 3. Ahora. Ese a igual a 3. Lo voy a sustituir acá. Lo ves. Entonces decimos que. B al cuadrado. Es igual a. 3. Al cuadrado. Más. 40. Ok. Entonces. 3 al cuadrado. Es 9. 9 más 40. Es 49. B al cuadrado. Es igual a. 49. Raíz cuadrada de ambos lados de la igualdad. Me queda que. B. Es igual a 7. Ya que es 7 por 7. 49. Ok. Y raíz cuadrada de 49 es 7. Ya tengo que. B es igual a 7. Ahora. ¿Qué tengo por acá? Tengo que. C. Al cuadrado. Es igual a. 74. Menos. Esto de acá. Menos B al cuadrado. Será menos 7. Al cuadrado. Ok. C. Al cuadrado. Es igual a. 74. Menos. 49. Menos 49. ¿Y cuánto es? 74. Menos 49. Eso me va a dar. 25. Ok. Entonces. Tienes que. C. C al cuadrado. Es igual a. 25. Ok. Raíz cuadrada de ambos lados de la igualdad. Eso me dice que. C es igual a. 5. Oye. Ya tengo entonces las dimensiones. El volumen. El volumen. Va a ser igual a. Base por. El área de la base. Por la altura. Y el área de la base. De ser detraído. Es igual a la multiplicación. Yo puedo multiplicar. 5 por 7. Por 3. Ese es el volumen. Y por lo tanto. De una vez. Yo deduzco que el volumen. Es igual a. 5. Por 7. Por. 3. Ok. Eso me va a dar. Igual a. 7 por 5. 35. 35 por 3. 105. Ese es el volumen. Ok. Y listo. Ya tenemos. El volumen. Un poco largo. Pero. Lo hicimos. Bueno chicos. Vamos a dejarlo hasta acá. Te voy a asignar tareas. Si quieres hacer de propuestas o prácticas. Que quedan por ahí. No hay problema. Ok. Y de tareas pues. O de los propuestos o prácticos. A los que puedes hacer. O realiza. Muy bien chicos. Te deseo. Un feliz día. Hasta luego.